Muy buenos días, periodistas 723, nuevamente estamos haciendo un programa aquí con Bruno Cortés de Maya Comunicación y su servidor José Luis Palacios de Páquina Ciudadana. Hoy quisiéramos tratar dos temas, el primero sería la renovación de las dirigencias nacionales de los partidos políticos que ya se dio en el PRI, que se está dando... Se va a dar en el PRI, se va a dar en el PRD apenas. Entonces vamos a ver quiénes llegan, ¿no? Tus pronósticos, tus caballos. Bueno, el PRI es sencillito, ¿no? Hay un candidato de unidad y no hay gran cosa que hacer ahí. A lo mejor lo que se le cuestionaba un poco era el tema de la militancia, pero él dice que él es miembro del PRI desde 1991, es que... Había por ahí una credencial que estaba rolando por las redes sociales y él en un Twitter dijo que él era militante desde 1991, ese es en cuanto al PRI. Pero el PRD se pone muy interesante, ¿no? Dicen que es Pablo Gómez el que está ahí como de unidad. Estaba Pablo Gómez, Alejandra Barrales y Mujica, que ahorita está como presidenta interina después de la renuncia de Basal. Bueno, en el caso del PRI, veamos, un director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Renuncia a un puesto administrativo para dirigir un partido político nacional con miras a dos procesos electorales el próximo año y la elección presidencial, sacar el candidato a la presidencia de la república. ¿Se te hace lógico? ¿O es la renovación generacional? No, el problema aquí es que están confundiendo el ser administradores con el ser políticos. O sea, es un tecnócrata, nunca ha tenido un puesto político. Y el tema aquí es que se necesitan políticos, no tecnócratas, ¿no? Eso es lo que se podría criticar en algún momento dado porque no tienen experiencia en elecciones, ¿no? Y la elección que viene el año próximo es muy importante, igual que lo fueron estas pasadas, porque se trata del Estado de México. Y era el segundo bastión de votos hacia el Partido Revolucionario Institucional. El Estado de México siempre ha sido considerado como laboratorio electoral del PRI para las elecciones presidenciales. Ahí veremos las acciones operativas, por no decir mañas, de todos los partidos, de ver cómo hacen para ganar. Políticos. No hay políticos, no hay justicia. Este desprestigio de la política y de los políticos de la nueva generación... Es porque no son políticos. Es porque no son políticos. Ejemplo, ¿cómo es que México, la canciller y el gobierno federal, saludan el diálogo en Venezuela, el diálogo en Colombia, el diálogo en todos lados, y aquí no aceptan el diálogo con la disidencia? Es bien interesante. Y bueno, retomando esta parte de los partidos políticos, del cambio de dirigencia de los partidos políticos, Agustín Basave no es político, es un intelectual muy bueno, exprista, muy bueno, muy inteligente, muy serio. Ciertamente Basave es una persona inteligente y seria, pero no es político. No aguantó el golpeteo en las tribus. O sea, no tuvo la fuerza política para apaciguar a las tribus. Ese hombre blanco, barbado, alto, no pudo apaciguar a las tribus. Pues mira, yo no le achacaría todo al Pacto por México. Yo creo que lo peor que le pudo pasar al PRD es haber tenido a Andrés Manuel. La elección en el 2000, no me dejarás mentir, al PRI lo mandaron a la tercera fuerza. El PAN y el PRD eran las dos principales fuerzas nacionales. ¿Qué pasó? O sea, ahí no había Pacto por México, ahí no había que echarle la culpa al PRI, a Peña Nieto, a Fox. O sea, era PAN y PRD. ¿Y luego? Un co-gobierno, una luna de miel. ¿Y luego? Pues otra vez estuvieron juntos, pero ahora los tres. No, o sea, en el 2006 se vienen para abajo. El PRI retoma posiciones, retoma gobernaturas. Y PAN y PRD no supieron qué hacer con el gobierno. Esa es la realidad. O sea, no tiene nada que ver Peña Nieto, no tiene nada que ver el PRI. La realidad es que ellos no supieron mantener sus liderazgos. Ese es el grave problema de los partidos políticos, que no han tenido una reestructuración para hacerse viables, que no han tenido escuelas de cuadros. No hay quien les enseñe a ser políticos. ¿Quién te gusta para dirigir el PRD? No, pues la verdad, Pablo Gómez se me hace un político ya viejo, con experiencia, buen orador, con gran debate. Y podría, pero no sé si las demás tribus lo aceptan, porque como es... No sé a qué tribu pertenezca, no sé si es de Nueva Izquierda, Democracia y todas estas tribus que hay por ahí. O tiene su propia corriente, Pablo. Estaba este con Sotelo, ¿no? No, no, ya tiene rato que no. Es que Pablo también bajó su perfil. Varios. Sí, sí. Cuellar, por ejemplo, bajó mucho su perfil también, ¿no? Ramírez. ¿Alfonso Ramírez Cuellar? Sí. También anda perdido, ¿no? Hay varios líderes. PRDistas históricos. Que dejaron de ser líderes. Que han perdido ahí el tema. La presencia. Dentro del mismo PRD. Pues mira, está Beatriz Mujica, que es actualmente la secretaria general del PRD y ahora presidenta en funciones del PRD, que ella quiere la presidencia. Está Alejandra Barrales. Y está Pablo Gómez. ¿Qué nos representa cada uno de ellos? Bueno, ¿qué le representa la militancia? Porque nosotros no somos militantes. Bueno, al menos yo no soy militante de ningún partido. ¿Qué le representa la militancia a cada uno de ellos? Beatriz Mujica representa a los gobernadores. Silvano, Graco, Arturo Núñez. Alejandra Barrales representa a los gobernadores. Pablo Gómez representa la corriente histórica. Decías que Alejandra Barrales... Alejandra Barrales representa a Mancera. ¿Crees? Sí, claro, o sea, Alejandra Barrales fue novia de Mancera. Alejandra Barrales propuso a Mancera como jefe de gobierno. Porque a lo mejor esta historia no la conoces, pero... Es bueno que a lo mejor la platiquemos. Cuando está la elección para candidato del PRD a la Ciudad de México, la principal propuesta era Barrales. Pero ¿quién crees que se opuso para que fuera candidata? ¿Quién? Pejeová, cabrón. Ah, sí, Pejeová. Pejeová la vetó. ¿Por qué crees? No sé, ahí sí. Pues porque es mujer. Ah, nada más, ¿es machista y Pejeová? Pejeová la vetó nada más porque es mujer. O sea, no, una mujer en el gobierno del DF, no. Pero ella estaba Rosario, estuvo Rosario, estuvo este... Sí, pero esa no fue decisión de Pejeová. O sea, Rosario llega como sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas. Exacto. Y Rosario le deja la jefatura de gobierno a Andrés Manuel. ¿Y qué hace Andrés Manuel? Se lo deja en Cinas. No, se lo... le pega a Rosario. Digo, acuérdate del escándalo de las ligas. O sea, el tema de las ligas es un tema contra Rosario Robles, pues. ¿Y qué sabes de Carlos Ahumada? ¿Ya cobró el dinero que le prestó a Rosario? No, no se lo prestó a Rosario, se lo prestó el PRD. Se pedaría a Rosario, ¿no? Pues a lo mejor le están dando algunos programas de Cedesoldo, güey. Ya no, de Cedesoldo se da tú. Ah, de Cedesoldo. Mejor aún, o sea... Sí. Como es reordenamiento urbano y territorial. ¿Cómo... En este juego de partidos, las militancias, hay militancia en los partidos políticos, hay idealismo en los partidos políticos. ¿Hay ideología? Hay ideología, hay formación ideológica, identidad, pertenencia, convicción. Pero aquí parece ser que estamos jugando un partido de fútbol o de equipos de una liga de equipos de fútbol o de béisbol que te puedes cambiar, te pueden comprar, te pueden ofertar, te puedes cambiar. Y no pasa nada. Y nadie hace nada. La militancia como que no vale, como que ya la militancia no tiene calidad. Pero a ver, amigos, ustedes que nos ven en YouTube, en los comentarios que nos van a poner aquí abajo, pónganos, ¿ustedes creen que hay una ideología en cada uno de los partidos? Si usted es del PAN, díganos qué ideología tiene el PAN. Si usted es del PRI, díganos qué ideología tiene el PRI. Y si usted es del PRD, díganos qué ideología tiene el PRD. Y si es del Movimiento Ciudadano, del Movimiento Ciudadano. Y si es de Morena, díganos de qué ideología tiene Morena. No, Morena nada más tiene esperanza. ¿La esperanza de México? No, la esperanza. O sea, es como la religión. Es que yo tenía una tía que se llamaba Esperanza. No, es como la religión. Te dan la esperanza. O sea, sigues siendo pobre. La esperanza del reino va a ser tuyo. Sigues siendo, vota por nosotros. La esperanza somos nosotros. O sea, ellos su promo, su campaña la basan en la esperanza que tengas. Esperanza de ganarte la lotería, de ganarte el melate. Esperanza que tengas un trabajo digno. Esperanza que salgas de vacaciones. Es lo que te viene de Morena. ¿Tú te acuerdas de la campaña de Obama? No, no, no. Para nada. ¿No? No, no, no. ¿No te acuerdas cuál era el emblema de Obama? No, no, no. ¿Cuál? Hop. Esperanza. Esperanza. Ese era el lema de la campaña de Obama. Pero no es lo mismo. No, o sea, yo no. La esperanza gavacha, la esperanza mexicana. Yo no me refiero a que sean lo mismo. Yo a lo que me refiero es que se están fusilando la campaña del capitalismo los de la izquierda. O sea, ya, ya. Ya, ya, ya. O sea, no es que sea lo mismo Obama que Andrés Manuel, digo, por vida de Dios, o sea, no hay punto de comparación. Cambiando un poquito de tema y cambiándola, dándole vuelta al tema, vamos a tocar en estos momentos, ¿por qué? ¿Quiénes son los precandidatos? ¿Quiénes se están moviendo para salir en la foto? Bueno, pero primero cerremos el tema de las diligencias, ¿no? A ver, entonces, ¿es era Pablo Gómez, esta Beatriz Mujica, Alejandra Barrales? ¿Quién le vas? Insisto, Pablo Gómez. Quizá como segunda opción sería Claudia. ¿Algandra? No, Claudia. ¿Cuál Claudia? La que dijiste, la Secretaría General. Ah, no es Beatriz Mujica. Beatriz Mujica, yo le voy a ellas dos. A Alejandra no le creo. ¿No se la compras a Alejandra Barrales? No, no, porque viene de toda una comodidad. Ahí le han dado los cargos, le han dado los puestos. No es una luchadora social, lo fue en ASA de sobrecargos. Pero de ahí, ¿qué otra cosa ha hecho? Se dice maestra y no tiene cédula profesional de maestría. Es muy complicado ese tema. Bueno, pero ciertamente yo también, si creyera que pudiera haber una unificación en el PRD sobre las corrientes, yo también creo que sería Pablo Gómez, por el conocimiento del partido. ¿Histórico? ¿Histórico? Porque creo que sería imparcial. Porque conoce a los chuchos, conoce a los de IDN, conoce... Ya no lo bailan. No, no, ya no lo bailan. Y Beatriz, el peso que tú le das de los gobernadores es muy importante. Muy importante, porque los gobernadores ahora tienen mayor influencia que... Bueno, siempre la han tenido, pero para el PRD es muy importante contar con gubernaturas porque significan recursos, significa apoyo, significa todo. Entonces, este... Y sobre todo un piso parejo, porque mira, si entra Alejandra Barrales sería pro Mancera. Y a eso Silvano no le va a hacer mucha gracia. Bueno, Silvano es uno de los posibles candidatos a... Silvano, cuando Mancera dice, yo voy por el 2018, Silvano le dice que se forme y que se afilie. ¿No? O sea, que ya se anotó, Silvano. Silvano le dijo que se forme y que se afilie. ¿Cuántos eran formados en el PRD? No sé, pero pregúntale a Chucha Ortega que dijo exactamente lo mismo. Dijo, la quiere, que se forme y que se afilie. Pero Chucha no ha ganado su gubernatura, no tiene aspiración presidencial, ¿o sí? No, pero tiene la posibilidad de apoyar la candidatura y de ser jefe de campaña, como lo fue con P. Jehová. Bueno. Porque Chucha Ortega... Fue secretario general del PRD cuando P. Jehová era el presidente. Y fue su jefe de campaña en el 2006. Eso sí no lo sabía. Sí, o sea, Chucha fue su jefe de campaña. ¿Tú sabes que son amigos? O sea, que ¿cómo te explico, hermano? O sea... Son amigos. No me digas que no. Si es su jefe de campaña, es la confianza que le tienen, ¿no? O que le tuvo. O que se tienen el cariño que hay. No lo sé. La creencia es difícil de dejar, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, nos vamos por Pablo Gómez. Nos vamos por... O Beatriz, digo, pues es ahí ya la decisión de las mayorías. A ver si ahí sí hay mayorías, porque en el PRI los sectores como que andan muy desorientados y apoyan a no sé quién y pierden y que los sectores y que los sectores y... El Agua de Beltrones recuperó a los sectores, los revivió y ahora nuevamente los sectores son los que se pronuncian. Los sectores se pronuncian nuevamente. Esos sectores que revivió el Agua de Beltrones se pronuncian por Enrique Ochoa Reza, ¿no? No sé, puede ser, quizá. Esos sectores. Bueno, cambiamos de tema, muchachos. Vamos a cambiar, Bruno. Vamos a ver. Ochoa Reza, ¿no? Recemos para ver quiénes son los precandidatos ya, como que en este momento Nuño pierde votación. Este, Sean, dicen que renunció al presidente en un momento, sigue manejando la política interior. Este, pues, ¿quién más en el PRI se puede ver como posible candidato? Porque los que se han movido más y van a todas. Yo nunca había visto que un secretario de educación fuera a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar, este, diplomas o becas. Hace un mes fue este, Nuño va a los consejos de seguridad, va, bueno, va a todas. No pierde una, pero no va con los maestros, no va con el maquisterio. A ver, el tema es, ¿Aurelio Nuño es directivo de una empresa? No, es Secretaría de Educación Pública. Aurelio Nuño tiene un puesto político. Sí, cargo público. Entonces, si tú tienes un puesto público y un cargo público y eres un político, ¿qué debes de hacer? Política. Y entonces, ¿por qué no se baja a hablar con los maestros? Si no es de educación, él no habla de otra cosa que no sea de educación. Ve que se los platica a los niños, ya ves que va a las escuelas primarias a platicarles de la reforma educativa. Los niños saben más de... A ver, tú que lees todos los comunicados de Nuño, ¿de qué se trata la reforma educativa? Bueno, pues mira, yo me acuerdo... No, 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 de los comunicados de Nuño. De que nada más que es de calidad, de avance, de evaluación, de mejoramiento, pero en ningún momento hay un profesor haya dicho que se mejoró el tema o la materia de geografía o de historia o que la química la van a enseñar de diferente manera o matemática la van a... Tú has ido a la escuela muchas veces. Cuando vas a la escuela, ¿qué es lo primero que te piden? Un cuaderno y... Lápiz. ¿Y? Toma. ¿Y? Tomas. ¿Tu cuaderno y...? ¿Y mochila? No. ¿Qué? ¿Qué vas a meter en la mochila? Cuadernos y libros. Exacto, Palacios. Te piden... Para esa adivinanza. Te piden tus cuadernos y tus libros, ¿no? Ahora, ¿qué modificación ha dicho la SEP que se va a hacer en el plan educativo de acuerdo a los libros gratuitos de texto? Ninguno. ¿Dónde está la reforma educativa? Inclusive, hace un año, cuando estaba todavía este Emilio, salieron libros... Don Emilio Chaucet. Y salieron libros con errores ortográficos, con errores de contenido, si no mal recuerdo que dijeron. No, no, no. Eso ya fue en la administración pasada, en la de Calderón. ¿Sí? ¿No fue en esta? No, no. Eso se lo dejaron a los periodistas en esa administración. Porque solamente que esa sea la reforma, la adecuación, la corrección. La corrección es lo que hicieron los tontos de los panistas, sí. A lo mejor sí, pues, pero no, 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 no. No era ese el tema. No, no, no. Es que... Dios, o sea, ni cómo ayudarle. O sea, si no perdían la presidencia de los panistas es que de veras... A ver, se había hecho una descentralización educativa. Por cierto, ¿quién era la secretaria de Educación Pública con los panistas? Josefina, ¿no? ¿Y quién perdió la presidencia? Josefina. ¿Por qué será? No sabía leer y escribir. Evaluarlos, no sé. Evaluarlos de conocimientos que no son de educación, sino administrativos. Esa es la evaluación. Esto digo, es algo que no queda muy claro, pues, o sea... Es más, no dejan tomar fotos, no dejan sacar imagen de lo que están evaluando. Hay una persecución, hostigamiento tremendo contra el magisterio. ¿Por qué? No lo sé. Primero, separemos dos cosas. Una. La reforma educativa no sabemos en qué consiste. Porque a nosotros, la Secretaría de Educación Pública, los diputados federales, los senadores, los gobiernos... Los... Diputados locales. Los diputados locales no nos han informado de qué va el juego. El cambio de las leyes, el cambio constitucional se da en dos vías. Una. Cambias las reglas del juego y haces una reforma educativa a nivel constitucional. Pero después tienes que hacer las leyes secundarias. Las leyes que emanan de esas reformas educativas. Las leyes que no están hechas. Por lo tanto, no puedes aplicar una reforma educativa. Ese es un punto. El segundo punto es que quienes aplican esta reforma educativa son los gobiernos de los estados. Porque si bien todo el papeleo llega hacia la SEP y la SEP da el aval, son cada una de las Secretarías de Educación de los estados quienes le pagan a los maestros y quienes evalúan a los maestros. Eso se lo dejamos de tarea a los maestros o profesores. Ahí te va otra. Déjame preguntarte otra. Hacerte otra cuestión. ¿Por qué ningún partido político, de oposición, democrático, defensor de los derechos humanos, etc., etc., presenta una iniciativa de reforma a la reforma? ¿O por qué no corrigen lo que supuestamente está mal hecho? ¿Por qué no hay diálogo entre el Congreso y el Magisterio para atender sus demandas? Son los representantes de la sociedad los dos. Y son a quienes les correspondería, en su caso, reformar o derogar las leyes de la Constitución. Porque Nuño y, bueno, o sea, Sean y todo el mundo dice, es que la ley no se va a negociar. ¿Perdón? En su caso tendrían la razón. Perdóname, ¿la ley electoral no se negoció? ¿No se negocia con los partidos políticos la ley electoral para modificarla? Sí, pero no creo que ese es el tema. O sea, yo lo que creo es que lo que trata de decir es que no habrá excepciones en cuanto a la ley. Pero las leyes, claro, que se negocian, pues. Si no, ¿para qué están los cabilderos? ¿Para qué está todo un sistema parlamentario, legislativo? Por eso, ¿pero qué mensaje te dan? ¿Qué no saben de política? Una. Dos. ¿Qué mensaje te dan? No estés molestando. Esto no se va a negociar. Ya deja de... Ahora bien, ¿te has dado cuenta que cuando pasa un desastre natural hay puentes aéreos para abastecimiento de la sociedad? Y aquí han dejado que los bloqueos y demás exacerben a la sociedad. Entonces, me decías que el tema es con los gobernadores. Sí, el tema no es con la SEP, el tema es con los gobernadores. Quien le paga a los maestros en Oaxaca es Gavino. Quien le paga a los maestros en Chiapas es Manuel Velasco. Bueno, ¿será un show? ¿Será una puesta en escena? ¿Será un distractor? ¿Será... ¿Qué nos están haciendo? ¿Nos están vendiendo algo irreal? ¿Nos están distrayendo? Nos están vendiendo espejitos, puedes hacer. El tema como tal... Una. Primero, no es que los maestros SEP vayan contra la SEP. No, porque la reforma educativa la avalaron cada uno de los congresos locales. Eso significa que cada uno de los maestros en su localidad debería de ir contra su congreso local. Y contra la Secretaría de Educación local. Pero el CENTE, el Sindicato Nacional, no ha dicho nada. Dicen que aquí en la Ciudad de México ya le están quitando todos los privilegios a los profesores. Todos sus beneficios sociales ganados por el sindicato. Y que va a empezar a ver aquí la efervescencia sindical en la Ciudad de México con la sección 9. El sindicato se acaba de reunir con Nuño la semana pasada. De besos y abrazos. De besos y abrazos. Ahora, hay que especificarle a la gente. La CENTE no es un sindicato. Es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos son unas secciones del sindicato. La coordinadora es parte de unas secciones del sindicato. La coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la, con el artículo LA, CENTE. Sí, pero no es un sindicato. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE. El CENTE es uno. Y es el mismo. O sea, la CENTE es el brazo armado del CENTE. ¿Será el brazo armado? ¿Se está diciendo que la CENTE es el brazo armado? ¿La CENTE es el brazo armado del CENTE? ¿El STL, dónde quedó? Oye, y el... Gracias, Tatiana. ¿El STL, dónde quedó? En Chiapas, hermano. ¿El EPR? En Guerrero, ¿no? ¿Y la guerrilla de guerrillas? O sea, de andar marchando con los maestros. ¿Y esos grupos subversivos? ¿Qué no hay? Que se iba a acabar México. Y que el PRI llegó a su extinción. Y que yo soy la esperanza de México. ¿Dónde está toda esa fuerza social, protestante, defensiva? Yo nada más quiero preguntarle, amigo que nos está viendo en YouTube. ¿Qué beneficio ha recibido usted directamente en 12 años de Andrés Manuel López Obrador? Dígame un beneficio que haya recibido usted. Físico. Una obra en su calle, una pavimentación, un mejoramiento. ¿Tú lo has recibido? Gorras y camisetas de Morena en el beneficio. Ustedes dices un beso a nada. O sea, entonces, Morena es lo mismo que el PRI. No, porque no dan tortas, ¿no? Dan naranjas. Dan naranjas, en serio, dan naranjas. Bueno, amigos que nos han estado viendo aquí en el canal de YouTube, pues espero que ustedes se hayan divertido igual que nosotros. La verdad es que nosotros, como no militamos en ningún partido político, ni somos defensores de nadie, nos podemos reír un poco de todos, ¿no? Y, pues, insistiendo, ¿no? La invitación para que, a ver si algún diputado, senador, funcionario, acepte venir al reto, ¿no? Platicar con nosotros. Digo, porque... No hay respuesta oficial. Los políticos han dejado de hacer política. Los políticos se han vuelto administradores de la pobreza y han jugado con la pobreza del pueblo. Lo que decías de la esperanza. Tú sigues siendo pobre y yo soy tu esperanza, ¿no? Este... Vota por mí porque soy tu esperanza. Yo estoy más cerca de ti y sigue votando por mí, ¿no? Este... Vaya... Todos esos lemas ya no los conocemos y le decimos, oye... Bueno... Ese lo escuché con Luis Echeverría. No, el de Luis Echeverría, arriba y adelante, con López Obrador. Y no es lo mismo que la esperanza, o sea, arriba y adelante. El de López Portillo, ¿cuál era? Ni me acuerdo. No, con Miguel de la Madre, la renovación moral, ¿no? ¿Y con Salinas? La solidaridad, ¿no? Solo dar y dar. Con Cerillo, más cerca de ti. Más cerca de ti. La Bastida. Oye, por cierto. El perro de esta tomándose esa frase. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Luego me... En la próxima edición vamos a platicar sobre Margarita Zavala, ¿no? ¿No? ¿Quién es Margarita Zavala? Un aspirante a la presidencia de la República por el partido Acción Peña. Digo, Acción Calderón. Por vida de Dios. ¿Cómo le gustaba que lejeran a Calderón? El de las manos limpias. Calderón. ¿Calderón? ¿Pero por qué se le toma whisky? O simplemente le decían presidente. Dejámoslo ya. Luego platicamos. Por eso. Si por ahí ven a Calderón. Díganle que se traigan unas frías, ¿no? No, porque va a traer a las del CEMEFO. Mejor no. ¿Todas sus sesenta y tantos mil muertos? Sí. Sesenta mil muertos. No, mejor no. No, no, no. Y tiene muchas frías. El de las manos limpias. No tienen vergüenza, ¿verdad? No, está a traer. ¿En serio? ¿Qué les pasa? No, no. No tienen vergüenza. O sea, sesenta mil, setenta mil muertos. Si quieren seguir gobernando México. Quieren repetir la pareja presidencial.